Buenas tardes para todos, en esta ocasión estamos con Iván López y María Alejandra Molina y Javier como investigadores del Grupo INGEDA. El Grupo INGEDA es un grupo de investigación adscrito de la Universidad Nacional de Colombia, el cual se encarga de modelar las dinámicas sociales, económicas, medioambientales, técnicas en el sector minero para el desarrollo adecuado de los territorios y las regiones. En este año, el Observatorio INGEDA ha tenido la oportunidad de contar con diferentes profesionales en torno al sector minero extractivo. Para la ocasión y este año en curso, el Observatorio INGEDA ha desarrollado más de 15 proyectos de investigación en materia de tecnificación minera, innovación minera, formalización minera y demás. La gestión adecuada de los territorios, con base en sus economías, nos ha permitido articular lo que es la universidad, la sociedad, la empresa y el Estado para el desarrollo de proyectos, no solamente en aras de la investigación, sino también en aras de la consultoría técnica. En este momento, el Observatorio INGEDA está ocupando uno de los primeros 100 puestos como mejor grupo de investigación de toda la Universidad Nacional de Colombia y de todo el país en materia de consultoría tecnocientífica en el área de minería. Les agradecemos a todos contar con su participación y apoyo en el desarrollo de estos eventos, puesto que el Observatorio INGEDA ha permitido la vinculación de diferentes sectores ampliamente estratégicos dentro de la región. El Observatorio INGEDA también tiene una característica esencial, y es que sus proyectos de investigación, de educación continuada y de extensión le han permitido posicionarse como uno de los mejores grupos de investigación de la Facultad de Minas, teniendo en un banco de proyectos para solamente el año en curso de más de 6.400 millones de pesos. Estos son los resultados principales que hemos tenido y también incluimos el Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, los proyectos educativos de inclusión en áreas de la mujer en minería, la tecnificación minera y la innovación minera.